La chinchuda el mono, ¿no? Chau, Ferrete. ¿Qué le está haciendo? Me quiero... ¿Qué le está haciendo? Vaya. Pero guay que le pase algo a mi monita por su culpa. ¿Me escuchó? Le estoy haciendo los ojos rojos, que es el color que más le gusta. Ay, sí, le queda re lindo. Ahí está. Listo. Bueno, ¿entendiste el plan? ¿Qué plan? El plan que estamos pensando para vengarnos de Rolando, de B. ¿Para qué? ¿Todo lo de pizarro era un plan? Yo todo el tiempo me decía sí. Sí. Ay, sí, sí. Porque me parecía que lo estabas dibujando, Rebe. Me pareció que era como una expresión artística. ¿Me podés repetir todo lo que dije? Eh, eh, una vez... Poné los dedos así. ¡Ah! Presta atención. Vendí ocho veces, ya te lo dije. Una vez más puede ser. ¿Qué es esto? Eh, eh, eh... Te doy las pistas. Concéntrate. Sí, sí. Va por las pistas. Sí, sí. Tiene cuatro ruedas. Ajá. Tiene una carrocería. Ay, eh, eh... Corre carreras. Lo tengo acá, lo tengo acá. Dale, dale, vos podés. Escupilo, escupilo, escupilo. ¿Puede ser que sea un auto de carreras? ¡Bien! ¡Ah, pero no sé cómo la pegué! ¿Y esto? Eh, una rana. Una pinza para cortar los... ...frenillos. ¿Los frenillos? Pero le cortás acá porque te queda como todo el labio... Los fre... ...del auto de carrera... ¡Los frenos! ¡Bien! 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 Es que algunas cosas retengo además del disco. Entonces cortamos los frenos para pegar un susto nada más. No es para notarlo porque lo queremos mucho. ¿Y cómo sería que se asusta porque ve los frenos que están cortados y dice... No, vale, ya voto. ¡Qué susto! ¡Ay, ay! José, ¿qué haces tomando wiki? No me jodas, Tony. No, vos te vas a joder si empiezas a tomar desde ahora. José, ¿qué te pasa? Deja eso. Andate, andate, dale. Un rato. Ah, estás mal. Es por la turca, ¿no? Andate. José, no podés vivir llorando por esa mina, loco. Nadie... Nadie me dijo cómo enamorarme. Nadie me dijo que iba a sufrir tanto por una mina. Está bien. Andate. Pero tomando no vas a solucionar nada. Podemos tomar. No me importa. No me importa. Tomátelo. No, va. Mira, escuchame una cosa. Tony. Te llama... No, no jodas. Escucha, se va a enterar Martín. Se va a pudrir todo. Yo no me quiero pudrir con vos. José, se ve la mina que vas a conocer. Escuchame una cosa, Nabu. Escuchame una cosa. Yo la amo a la turca. Yo la amo. ¿No entendés eso? Y la perdí para siempre. Así que no me jodas porque te voy a matar. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? Hola, no. Vení, sal... Vení a... Chico, qué olor. ¿Estuviste tomando alcohol? No. Me comí un bombón de licor. Bueno, vení y salúdame como corresponde, entonces. ¿Sí? Ah, Connie, ¿qué haces? Te estuve llamando hoy. No, ah, sí, gordo, no. ¿Te pasa algo? No, 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 no. Lo que pasa es que vine directamente porque como no andaba mi teléfono... Bueno, vamos al cuarto que tenemos que terminar de hablarlo pendiente nosotros. Sí. Bueno, ya tengo listo el schedule para nuestro viaje. ¿Qué? El schedule, el calendario. Ah, la fecha. La fecha, sí, la fecha. Mira, mañana cantas en Panamá City un boliche tremendo, groso, buenísimo, lo más cool que hay. De ahí agarramos nuestras cosas, nos vamos a Tegucigalpa, vamos a conocer a un amigo mío, Ken Rivera, que nos puedes abrir la puerta. ¿Ken? Como el novio de Barbie. Sí. Bueno, él nos puede abrir las puertas de Miami. ¿La puerta de Miami? ¿Miami tiene puertas? Esa es, gigante. No, no, me refiero a que si tú le gustas a él, se nos abre el mercado hispano de la música. ¿Qué te parece? Bien, me parece bien, sí. ¿Qué te pasa, Turca? Te veo que estás como desanimada, como que no estás contenta. Tengo un poco de... ...quiki, miedo. A ver, tú tienes que confiar en mí, de verdad. Yo te puedo convertir en una tremenda popstar. ¿Te parece? Como la bandana. Sí, como la bandana. Sí. ¿Otro café? Me pica un poco el bagre. Tengo... ...hambre, hambre. Ah, hambre. Bueno, vamos a cenar entonces, ya está. Sí, primero voy al baño y ven. Dale, dale. Gracias por todo, eh. No. Gracias. ¿Aló, quién? Sí. Escucha lo que te voy a decir. Ya tengo a la persona que te va a llevar la mercancía. Sí. Sí, por mí está todo bien. Después que te la entregues, haz lo que quieras con ella. Sí, me da lo mismo. La verdad no me importa nada. Vale, va ahí. ¿Se puede? No. Déjame sola. ¿Por qué estás llorando, mono? Porque estoy muy triste. Porque nos peleamos. No. Es por todo, Quique. Porque te peleaste con el girafón. Los gritos se escuchaban hasta el baño. No quiero hablar de eso. Bueno, entonces no demos más vueltas. ¿Te querés casar conmigo? No. No. ¿Cómo no? No. No. Yo sí no me puedo casar con vos, gordo. Yo sé que para vos, los chicos son lo más importante del mundo. Y yo soy la primera que está dispuesta en hacer lo que sea por ellos. Pero yo no me puedo casar por eso. Yo también necesito que me amen. ¿Me entendés? No entiendo. Me aceptaron. En la plataforma petrolera. Hoy me avisaron de personal. ¿Y vos qué vas a hacer? Y el trabajo es enroscar caño, es... No te estoy preguntando si vas a ir. Y es una tonelada de plata, mono. No me dejes. Vos sabés lo que siento por vos. Yo sé que no estamos pasando por nuestro mejor momento. Pero si tratamos de ser un poco más tolerantes... Vas a ver que vamos a poder construir el hogar. Vas a ver que vamos a estar mejor. No, gordo. Nunca vamos a estar mejor porque siempre va a estar este mono merodeando. No pienses en la monita, pensá en nosotros. ¿Pero cómo querés que no pienses? Si siempre está en el medio. Bueno, ya va a dejar de estar en el medio. En serio. No te preocupes. Si a vos o a mamita les pasa algo, yo me voy a enterar. Allá tienen computadora, teléfono acuático, te descuidás, dos latas con piolina. Además tienen un cocinero para el personal. Y adiviná en qué se especializa. En milanesa. No te vayas. Está bien. Yo me caso con vos. Pero vos me tenés que prometer... Que vas a renunciar a la mono para siempre. Te lo prometo. Por favor, no te vayas. Te necesito. Ayúdame. No te importa si te pido que me abraces fuerte. No te importa si te pido que me abraces fuerte. Por favor, abrázame fuerte. En la noche fría puede que vea un día gris. Y yo quiero decirte que puedo necesitar tu amor. No te importa si te llamo mío, solo por hoy. Sé que voy a estar bien. Si yo sé que vos sabes que puedo necesitar tu amor. No te importa si te pido que me abraces fuerte. En la noche fría puede que vea un día. O que sea queéntame fuerte. Y si te pido que sepa. Y yo quiero decirte que puedo necesitar tu amor. Oh Oh